Ahora, miren, yo sé hacer BigBots y este es para que ustedes aprendan, escuchen. Un, dos, tres, cuatro. Adivinen, ¿qué es eso? Adivinen alguna de las dos cosas. Es, Adel o Mikey Jackson, adivinen, adivinen. Hacia otro. Y, chao. Bueno, es que este me hiciste. Ahora tengo otra BigBots. Escuchen. Pero ese no. Clara, recuérdamelo vos. Ah. ¡Ah! Bueno, esto es todo. Chau, chau. Y tenemos el cumpleaños así que chau, chau, chau.